Vacío y descontratado Pero también te quiero No pido amor eterno Ni que te encadenes a mis sueños Ya lo ves La vida se me ha vuelto a torcer Joder, siento que la he vuelto a joder Me río del miedo Pues claro que lo tengo Me muero de tenos Me importa un poco ser el malo o el bueno No entiendo a los consejos Ya soy víctima de tus besos Me cierro en el infierno Y le pueden dar por culo al cielo Ya lo ves La vida se me ha vuelto a torcer Joder, siento que la he vuelto a joder Ya lo ves La vida se me ha vuelto a torcer Joder, siento que la he vuelto a joder Joder, siento que la he vuelto a joder Ya lo ves Ya lo ves La vida se me ha vuelto a torcer Joder, siento que la he vuelto a joder Ya lo ves Ya lo ves La vida se me ha vuelto a torcer Joder, siento que la he vuelto a joder Joder, siento que la he vuelto a joder